¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo no quieres? ¿Por qué no te decides? Que una vez por todas ¿Qué hacen dejas? Tanta cuenta ¿Cómo me quitas? ¿Cómo me quitas? ¿Qué tienes? Ya que estás de pieza ¿Algo no cuenta? ¿Se apeta? Ni si realidad Serás de mí ¿Cómo me ha dado esperanzas de tu amor? ¿Dime que tanto sientes tú conmigo? Porque yo soy muy más no sin razón ¿Te parece como que te quiero? ¿Te parece como que te amo? ¿Te parece como que te pienso? ¿Te parece como que me extraño? ¿Te parece como que la luna Debe para donde el pelo? Debe gracias a Dios en mi fortuna Que después de esta vez cuando me quiero Te paro de ser como... No ay Lo vi, girl Porque me das en mi luz Basta en mi luz Tengo que ver que tengo y va a ir Decísme, yo no soy muy bueno Se toma tanto frío y no me niegas tu fuego, no, no Se me hace más que mi vida, no me alucinas tu amor Dime que tanto siempre estoy por mí No te asumirás tan sin razón Te parece como que te quiero, te parece como que te amo Te parece como que cualquier son, te parece como que te extraño Te parece como que la luna, la va a reparar toda tu piel Dime gracias a Dios de mí por tu lugar, que eres tu sabes cuando te quiero Te parece como que te quiero, no, no No, 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 no No, 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 no